La escalada en bloque es una modalidad de escalada en auge, requiere de mucha fuerza y gran concentración. Coordinación, algo de elasticidad. Fuerza de dedos, sobre todo. Ellos lo saben bien, Mario y Carlota son estudiantes del grado en Educación Primaria y acaban de representar por segunda vez a la UR en el Campeonato de España Universitario de Escalada en Bloque. Mario ha quedado tercero, Carlota séptima. Insisten, lo mejor, disfrutar de una experiencia única. Ver un bloque que no habías visto antes, con presas totalmente nuevas y súper raras. Entonces era un poco pasarlo bien y a la vez decir, bueno, a ver si pasamos a la final. La escalada es solo una de las numerosas disciplinas en las que la UR va a tener representación este año. Como Carlota y Mario, en torno a 50 deportistas del campus van a tomar parte en distintas modalidades. La universidad su función para mí es fomentar el deporte y luego si se consiguen resultados, pues bueno, mejor. Que se transmita también a otros compañeros y tengan también la oportunidad de poder intentarlo y sentir más o menos lo mismo. Ellos son el mejor ejemplo de por qué para la universidad fomentar el deporte es clave.